Canta con Leo Leo el camión allí va conduciendo Mu 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 aquí, mu 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 allá La vaquita lo espera en la granja El tractor morado allí va conduciendo Guau 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 aquí, guau 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 allá El perrito lo espera en la granja La vaquita por allá está comiendo Mu 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 aquí, mu 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 allá La vaquita y la oveja en la granja El caballo por allá está caminando Gi 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 aquí, gi 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 allá El caballo, la oveja y la vaca ¿Quién camina y salta por allá? Ve guau 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 allá El garbito, el chivo y la vaca Leo el camión allí va conduciendo Mu 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 aquí, mu 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 allá Leo está muy contento en su granja El garbito, el chivo y la vaca Dime quién vive allá, dime quién vive allí Dime quién vive en el mar, saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves, es un pequeñito pez Vamos juntos a nadar, vamos pececito al mar Dime quién vive allá, dime quién vive allí Dime quién vive en el mar, saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves, es un pequeño delfín Vamos juntos a nadar, vamos delfincito al mar Dime quién vive allá, dime quién vive allí Dime quién vive en el mar, saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Dime quién vive allá, dime quién vive allí Dime quién vive en el mar, saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Dime quién vive allá, dime quién vive allí Dime quién vive en el mar, saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Dime quién vive allá, dime quién vive allí Dime quién vive en el mar, saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves, es un cangrejito, es Vamos juntos a nadar, vamos cangrejito al mar Repite después de mí Cangrejo, delfín, mantarraya, ballena, tiburón martillo, es Cangrejo, delfín, no puedes terminar Miren Conference Los dragones bailan, un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chu chu chu, avanzando chu 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 Miau miau miau, miau 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 El gatito va haciendo miau en el tren El tren va haciendo chu 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 y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chu chu chu, avanzando chu 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 Guau guau guau, guau 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 El perrito va haciendo guau en el tren El tren va haciendo chu 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 y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chu chu chu, avanzando chu 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 Mu 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 mu, mu 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 La vaquita va haciendo mu en el tren El tren va haciendo chu 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 y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chu chu chu, avanzando chu 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 Oink oink oink, oink 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 El cerdito va haciendo oink en el tren El tren va haciendo chu 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 y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chu chu chu, avanzando chu 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 Hi, 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 el caballo va haciendo hi en el tren El tren va haciendo chu 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 y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chu chu chu, avanzando chu 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 Me, 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 me La ovejita va haciéndome en el tren ¡Eh, eh, eh! Es rojo del pantano No comas el gusano Si tú lo quieres atrapar Ellos te van a pescar Pez rojo del pantano No comas el gusano Si tú lo quieres atrapar Ellos te van a pescar Pez rojo del pantano No comas el gusano Si tú lo quieres atrapar Ellos te van a pescar Pez rojo del pantano No comas el gusano Si tú lo quieres atrapar Ellos te van a pescar Pez rojo del pantano Pez rojo del pantano Aléjate nadando Hoy no vayas a picarte Buen día ¡Y a nadar! ¡Ah! 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 Leo el camión allí va conduciendo Ji 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 aquí, ji 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 allá El caballo lo espera en la granja ¿Quién camina y salta por allá? Ji 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 aquí, ji 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 allá El caballo lo espera en la granja El tractor morado allí va conduciendo Ji 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 aquí, ji 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 allá El caballo lo espera en la granja El caballo por allá está caminando Ji 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 aquí, ji 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 allá El caballo, la oveja y la vaca ¿Quién camina y salta por allá? Ji 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 aquí, ji 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 allá El caballo lo espera en la granja Leo el camión allí va conduciendo Leo el camión allí va conduciendo Ji 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 aquí, ji ji allá Leo está muy contento en su granja Joaquín, gozo. Leo el camión allí va conduciendo El caballo lo espera en la granja El caballo lo espera en la granja El autobús rojo conduciendo va por la ciudad, por la ciudad El perrito va haciendo guau 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 por la ciudad El autobús naranja conduciendo va por la ciudad, por la ciudad El chivo va haciendo pe 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 por la ciudad El autobús amarillo conduciendo va por la ciudad, por la ciudad El gatito va haciendo guau 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 por la ciudad El autobús verde conduciendo va por la ciudad, por la ciudad La vaquita va haciendo mu 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 por la ciudad El autobús azul conduciendo va por la ciudad, por la ciudad El cerdito va haciendo oink 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 por la ciudad El autobús morado conduciendo va por la ciudad, por la ciudad La ovejita va haciendo me 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 por la ciudad El autobús azul conduciendo va por la ciudad ¡Suscríbete al canal! La estrella brilla, hay que descansar, con este patito vamos a jugar. Una canción él nos va a cantar y un diamante nos regalará. Al suelo se cae el diamante así, ves el reflejo de la estrella allí. El autobús muy lejos va y al cabrito hay que alimentar. El cabrito está lleno y feliz, valen juntos el remolque así. Y si el remolque se va a voltear, el cachorrito nos puede ayudar. Ve su colita a menear, su amigo el caballo viene a jugar. El zapallito se ha cansado ya, la estrella brilla, hay que descansar. Canta con Leo 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 Canta con Leo